Al hospital de Aguachica, José David Padilla Villafaña ingresó un hombre con heridas de arma de fuego. Cuando el reloj marcaba las 8 de la noche del martes, Manuel Enrique Quintero, natural de Bucaramanga y residente en Aguachica, Cesar, fue herido de un impacto de bala en su pierna izquierda. Según contó la víctima, hace ocho días había sostenido una riña con otro sujeto y la noche del martes llegó el papá del joven con el que sostuvo el encuentro a su lugar de trabajo y le disparó, causándole la herida antes mencionada.